Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra densa de la selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. ¿Qué ha sucedido con las plantas? Están destruidas. ¿Qué ha sucedido con el alma? Ha desaparecido. De hoy en adelante, la vida ha terminado. Ahora, empieza la soberanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!